Hola, 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 genio de la vida acá, Mr. Nature, en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos desde Minecraft, no, mentira, estamos desde Clash Royale. En este caso, bueno, me encuentro jugando en mi cuenta de nivel 12, porque bueno, así soy yo, tengo una cuenta de nivel 12, hace mucho que no lo juego, o sea, no lo juego como seguido, seguido. El año que salió Clash Royale, bueno, lo estuve esperando y tuve el EPK mucho antes de lo que, digamos, había salido el juego, o sea, ya podía jugar desde antes de que saliera, digamos. O sea, estaba hypeado, hypeado, fuerte, eso mal. Y en este caso, bueno, tuve una cuenta con todas las legendarias, todas las cartas, y nada, estoy de ruta, amigo. Porque, nada, hace poquito las conseguí a todas las legendarias. Sin embargo, no lo juego, pero entro y, bueno, trato de conseguir todo lo que pueda y al pingo, y me pongo a jugar. Y en este caso, bueno, quería jugar unas partiditas para mostrarles más o menos cómo juego, cómo es mi estilo de pelea. En este caso, no voy a subir nada interesante, yo creo, pero, más o menos, les vamos a mostrar qué onda era, ¿viste? Vamos a jugar una batallita. No sé si bajar el poquito de volumen, ahí está, para que no me salte el copyright. ¡Neea! Como ven, estamos en una arena distinta a la legendaria, en este caso porque salió el pase de batalla, y entonces todos los giles se ponen de ruta con un montón de gilada, menos yo porque no tengo plata. ¡Neea! ¡Upa! 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 ¡Uf! Es nivel 8 el pibe, con razón, boludo. Ya decía yo, ¿viste? Mirá, nivel 8. Mi duende mató a la princesa, boludo. Claro, nazi. Esto está de ruta, así. Me voy a poner acá, cerquita del micrófono. Bueno, esto es partida, amigos. O sea, tampoco nos vamos a complicar mayormente la vida. Acá mi compañero, Chasman, está jugando un partidito de FIFA contra la máquina y va perdiendo 2 a 0. Chasman, ¿cómo es tu situación? ¡Neea! Mi peleado acá, los pelotos de estos me tuve que estoy dedicando para poder jugar contra el... Y eso es lo que yo, porque si no, el chabón no está... Está jugando modo carrera, por ejemplo. Claro, está jugando modo carrera el chabón y, bueno, tiene su personaje en el Barcelona, o sea, resárpado. La cuestión, sigamos acá con la partida. Vamos a tumbar la segunda torre, porque mi montapuerco nivel 12 hace bastante daño. ¿La tumbamos? Ah, sí, mirá. Mirá qué bien. Vamos a detener esto así. Vamos a poner un duende lanzadardo para este lado. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Ahí está, perfecto. Listo, 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 listo. Se entretiene el lanzadardo, pero no se va a quedar atrás del pibito este del caballero. Hacemos un poquito de daño. Yo creo que esto va a ser tres coronas. No la vamos a hacer mucho más larga. Vamos a tirar un tronco. Vamos a tirar una pandilla de duendes. Este pibe se ha rendido. No se me cargan los emotes, loco. Yo que me compré un emote de montapuerco, me gasté 250 gemas que tenía ahorradas hace como un mil años para comprarme el emote del montapuerco que grita. ¡No! Así que imagínense la importancia que le dé el juego. No, no quiero valorar. O sea, recién me instaló, literal. Vamos a seguirle dando una partidita más. Ah, mirá, subimos al nuevo rango de oro. Ah, no me acuerdo de Liga 3. ¿Qué sé yo? No tengo idea. O sea, yo lo único que sé es jugar. A ver, obviamente estoy en copas bajas para mi nivel y por eso me encuadran con estos giles de nivel 10, ¿me entendés? Mirá, el pibe este de nivel 10, mirá, ya se dejó hace un montón de daño. Voy a hacer daño por el otro lado con el montapuercos. Y calculo que me lo va a defender esta vez, yo creo. Bueno, la mejor forma de defenderlo no es, pero bueno. Ya tenemos casi las dos torres. Perfecto, me chupo un huevo, un globo ahí, la verdad. Vamos a terminar rompiendo a los dos pibes. Vamos a terminar defendiendo a los dos pibes. ¡Epa! Ahí me cagó el nazi este. Y vamos a tener que poner un caballero acá adelante para poder terminar de matarlo. Por favor, duende lanzadardo, no fallezcas. ¡No! Bueno, murió. A ver, maestro, por el otro lado también tiramos una... O sea, estoy jugando re de chill porque yo nunca haría eso de tirar una de estas mierdas atrás del pibe. Jamás lo haría. ¿Me entendés? Mirá, al final mi duende lanzadardo mató a la princesa, están re locos. Ah, no, el... ¿cómo se llaman? Los duendes con lanza. No sé, estoy de ruta, boludo, en esta partida. Esto está de nazi, boludo. Es cualquiera, negro. Vamos a subir un poquito. Si les sigue gustando, yo lo que quiero hacer con este video es más o menos tantear. Si a ustedes les gusta este tipo de videos así de Clash Royale, yo voy a seguir subiendo, obviamente. A mí, lo que me demanden, sí señor, yo haré. En este caso, bueno, trato de que sea también un juego que no sea tan pete, ¿me entendés? O sea, yo quiero subir algo que me guste, algo que les guste a todos. Y en este caso, bueno, otra vez dos coronitas y vamos a hacer la tercera lo más rápido posible. No me hizo daño casi en las torres, solamente en la de la izquierda. Pero por eso yo quiero que me digan, más o menos. Si les gusta así jugar a Clash Royale y que me ponga a hacer, qué sé yo, torneitos y todas esas giladas que tienen los eventos, yo los hago. No tengo problema. De ahora, que me digan, no me gustó, yo veo que tiene pocas visitas o poco apoyo. Y bueno, muchachos, es lo que tiene. Tampoco voy a andar subiendo videos de gratis. Porque a mí me cuesta, me cuesta mi tiempito, ¿me entendés? El negro, eh, acá el negro se puso de ruta porque me hizo bosta con la congelación. Ah, pero bueno, no importa. Y no me cargue el emote, yo quiero poner el emote, amigo. Garrix, lo siento, The Mexican Papus. The Mexican Papus, amigo. Y siguiente premio, creo que es oro. Sí, me dan oro y así. Y acá no hay nada más interesante, hasta recién, quizás, ese cofre mágico. Pero como ven, se puso de ruta esto, mirá. Hay que tener 7.000 para llegar a la Liga de Campeones Definitivos. Tengo 4.600. ¿Mi máximo de trofeos? Ay, se metió, se metió la partida. Pero yo les voy a mostrar mi máximo de trofeos, cuál fue. Este, creo que tuve 5.000, 6.000, no sé cuántas tuve. 5.000 y pico debo haber tenido. Casi 6.000. No sé si llegué a las 6.000. O sea, si llegué a las 6.000, derruta. Aunque no creo. Este tipo va a tener varias cositas que me van a romper las bolas, me parece. Aunque nivel 10, los esbirros, bastante easy, me parece, ¿no? Esto lo ponemos acá. Esto se lo ponemos acá de este lado, para que no haga daño a los duendecitos. Trixie. Plaxy. Y de paso nos vamos a hacer daño con los duendecitos. Perfecto, listo. Uf, flayé que el duende ese que está sentado ahí al costado de la arena, era un duende mío. Se ponía a hacer daño el pibe y se levantaba. Amigo. ¿Qué hacen en mi pantano? No, nada que ver. El Shrek duro. Vamos a hacer daño con esto. Si me tienen la horda de esbirros, ya tenemos flechas. ¿Puede ser? Sí, listo. Esto es torre. Upa. Depende. De nada, depende. Sí, es torre, es torre. A no ser. De nada, bien, listo. Sí, yo creo que no y me suicido. Hago la suicidación acá mismo. ¡Ah! No, amiga, 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 amiga. Amiga, amiga. Uf, casi que no, ¿eh? Casi que no. Bueno, ese zap tremendo, me encantó. Voy a tanquear acá con el amiguito. Y vamos a hacer un poquito más de daño. A ver si tanquea también la otra torre. Sí, la tanquea. Perfecto. Se acomodaron justo. No sé cómo hicieron ahí. Pero eso puede ser torre, ¿eh? Oh, se hacía la torre con tres duendes y un caballo en mitad de vida. Estaría piola igual, ¿eh? ¿Se me cargan esto? Ay, bueno. Me cargo esta nomás. Pero no me carga la que está acá a la derecha, que es la que necesito que cargue, boludo. Vamos a poner una torre informal acá. Aunque podría haber tirado un cohete y se hubiera solucionado todo el pingazo. Pero tampoco nos vamos a reír del enemigo. No vamos a ser así de malvados. Vamos a hacer un poquito de daño. Tiki, Traxi, Puxi, Tuxi. Si llega a 500 de vida, ya está. Bueno, si no la tumba el del lanzadardo. Perfecto. Listo. Y no me cargue el emote. Amigos. Seguimos ganando de ruta en estas partiditas. Y les voy a mostrar mi máximo trofeo, que no sé cuál fue. Más o menos mis stats también se los voy a mostrar. Tampoco voy acá a decir que soy muy bueno. O sea, era bueno en mi momento. O sea, jugaba bien. Tampoco la cagada no era malardo. Pero ponele siempre miedo a mal en todos los torneitos esos que se hacen de premios acá, por ejemplo. Epa. Toda esta gilada. A mí me iba como el orto. O sea, me iba como el culazo mal. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a mostrar acá mi perfil. Acá el señor Mr. Nachoni. Al máximo de trofeos. Mejor temporada. 4.677. Esa fue la anterior. Y mejor temporada. Mejor temporada. Era 5.184. Nada que ves. 6.000. Tirable negro. Acá mis insignias son. Juega a Clash Royale durante 3 años. Durante 2 años. Durante 1 año. Víctorias de guerra. En las clanes. Que sé yo qué bien lo dice ahí. Liga alcanzada. Liga de maestros. Alcanza 1.000 victorias. Desafío clásico. 12 victorias. Ven, ahí sí jugaba un toque de 100 más. Y jugaba un poquito mejor. Vamos a seguir viendo los stats. Y mi mazo es este. El que lo quiero copiar. No sé. A mí me gusta. Cartas favoritas de montos puercos. Cartas encontradas en 93. Máximo de trofeos. 5.230. Víctorias de 3 corona. 977. Víctorias 4.658. Obviamente mis stats no son demasiado buenas. De todas formas nunca tengo stats buenas. Tampoco en Brawl Stars. Pero bueno, qué sé yo. Era más o menos para mostrarles. Así como me estaba yendo en mi partida. En cómo me fue en mi vida. Digamos de Clash Royale. Y si les gusta. Lo seguiremos subiendo. Y en este caso por ejemplo. Hacemos turneo mundial de selección. Y vemos cómo nos sale. Y más adelante cuando sea rico. Me voy a comprar el pase de batalla. Y todo eso gilada. Pero bueno muchachos. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tengo que preparar todo un layout acá a los costados. Para que se vea mejor el video. Porque si no se va a ver dos cosas negras en los costados. Y bueno. Nada. Muchísimas gracias Peters. Espero que les haya gustado. Y nada más. Nos vemos maestro.